Necesitas una tribuna que festeje tus jugadas Que comprendan los goles en contra y que agrande tu ilusión Necesitas una tribuna vos para que todos te vean No podes vencer tus propios miedos Y por eso es que me voy Te voy cantando, te voy llenando ¡Gooooool! ¡Sí, sí, 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 Huracán! ¡Gooooool! ¡De Huracán llegó nomás Toranzo! La peleó toda, toda Guanchope Ávila El rebote y Toranzo y gana Y gana el globo, dos minutos, uno a cero Se conjugaron varias cosas para la apertura del marcador Primero con la ilusión que va a buscar esa pelota Ávila Un pelotazo sin sentido, un despeje para ser más exacto Sale lejos con falta de timing y no muy decidido Después Barobero termina dejándola muy corta Define bien Toranzo Y esta parece ser la única método de llegar para estudiantes Saca rápido, va a ver el centro Y viene el centro, otra de Sancio Taposaja Y crea el debate de Sancio Viene el gol ¡Gooooool Mendoza! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Estudiante de la Plata! Mendoza llegó de nombre El descuento había salvado ya Jair Estremis Pero en el rebote la volvió a meterse en útil Y Mendoza solo, ya con el arco de guardecido Pone el descuento para estudiantes Ganche, Toranzo, lo tirará bien Toranzo Toranzo, Miralles por abajo Miralles el centro, el cabezazo ¡Gooooool Mendoza! ¡Gooooool! ¡Gooooool Mendoza!! ¡Gooooool! ¡Mendoza de cabeza! Huracán está en la zona de grupos Gran centro de Miralles Se iluminó Toranzo Y Huracán Que cree en el milagro A dos minutos para el final de cabeza Mendoza Huracán se mete En la segunda fase del abrigo Libertadores Lo hizo Mendoza, Huracán 1 Caracas 2 Huracán está pasando en la copa Más allá Hay cosas que conté Hay cosas que no Y se había guardado Seguramente por la bandera Mendoza, Mendoza Gol 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 El único jugador de victimidad que haga acá Y va a volver a jugar acá Me cubrí de palabras Me lo agradezco a todos los testos Me lo agradezco a todos los testos Pero ahora es que la gente que me da a todos A todas las gente que me da a todos La misma porción de YouTube La verdad que Es algo bonito esto Y gracias a todos Gracias a todos Gracias